Lunes 28 de octubre de 2019, ayer fueron las elecciones en Uruguay. Hay mucha tela para cortar y quería hacer un vídeo hablando un poquito de lo que sucedió ayer. Por lo menos mi visión, los temas fundamentales que me interesaría conversar con ustedes. Lo primero, hay mucha gente que está festejando que ya está el triunfo sobre el Frente Amplio. Festejan que la oposición lo tiene por dado, que ya es un hecho que el Frente Amplio va a perder el gobierno. Les digo, muchachos, no den el oso por casado. El Partido Nacional no agarra votos fuera. Por más mal, por más destrucción que ha generado el Frente Amplio, el Partido Nacional no consigue votos fuera. Por más que los líderes apoyen a Luis Lacalle Pou, otra cosa es la población. Va a ser muy difícil que Lacalle Pou conquiste la cantidad de votos que necesita para derrotar al Frente Amplio. Quiero aclarar algo. En mi vida voté por el Frente Amplio. En mi vida apoyé al Frente Amplio. No los apoyé ahora y no los apoyaré jamás. Para que quede claro y guarden este vídeo. Jamás apoyaré al Frente Amplio. No coincido en su ideología. No coincido en su proceder. Considero que ha sido lo peor en la historia del país. Lo peor. Destrucción a todo nivel. Nunca ha habido el nivel de corrupción, de corrupción, de robo, de saqueo de las arcas públicas. Nunca ha habido la destrucción moral. Nunca ha habido la destrucción de valores. Como ha sucedido en estos tres gobiernos del Frente Amplio. Nunca ha habido la destrucción del poder judicial. El aniquilamiento de la justicia. La destrucción del poder de los jueces para investigar la corrupción de la política. Nunca se había generado esto en democracia. Este golpe de estado técnico. Y todos los desastres de contaminación que están habiendo. Agrotóxicos, alimentos transgénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, nada fue peor que el Frente Amplio. Así que, por favor, nunca crean que yo por detrás tengo algún interés en favorecer al Frente Amplio. Porque nunca será así. Continúo. No den la cosa por ganada. No lo den por ganado. Luis Lacalle Pou necesita el doble que Martínez para ganar las elecciones en noviembre. Necesita el doble. Martínez necesita el once. Lacalle Pou necesita veintidós. La calle Pou necesita dos cabildos abiertos enteros. El partido cabildo abierto, ¿vieron el éxito que fue a nivel nacional? Bueno, necesita conquistar dos cabildos abiertos enteros. Para conseguir ese 22% que le permita ser presidente. Y algo que le cuesta entender a la oposición es que este no es un país de gente que viva bien. Este es un país de gente que vive mal. Nuestro país, el grueso de nuestro país, son personas que viven llenos de carencias. Que viven mal, que son débiles, que son frágiles. Que necesitan de todo. Que están agarrados al pretil. Y yo les pregunto. Solamente voy a dejar la pregunta en el aire. Esa persona débil, pónganse un instante en sus zapatos. Más allá de lo que sea verdad, lo que sea en realidad. Pero ustedes, si tuvieran que apostar, esa persona débil, ¿a quién creen que va a terminar apoyando como que los va a defender un poquito más? ¿Al partido nacional? ¿A Luis Lacalle Pou, del partido nacional? ¿O Daniel Martínez, del Frente Amplio? Solamente lo voy a dejar en el aire. Yo en mi vida votaría el Frente Amplio. Nunca votaría el Frente Amplio. Pero les dejo esa pregunta en el aire para que ustedes se la respondan. Y les repito, no la den por ganada. No va a ser para nada fácil quitarles el gobierno al Frente Amplio. Para nada fácil. Si tuviera que apostar, si tuviera que poner dinero que yo nunca apuesto, pero si tuviera que apostar, pondría las monedas a que el Frente Amplio gana de vuelta. ¿Que lo quiero? Por supuesto que no. Lo que les digo que no está nada ganado. Y por más que los líderes apoyen a Luis Lacalle Pou, el pueblo hace otra cosa perfectamente. Puede llegar a hacer otra cosa. No olvidemos que la reforma constitucional planteada en esta elección, el vivir sin miedo, casi consiguió la meta. Tuvo un 46-47% de aprobación. Casi supera el 50%. Y tengamos en cuenta que ningún candidato a presidente, ninguno, apoyaba esta reforma constitucional. O sea, el 46-47% de la gente no le dio pelota a lo que su líder, a lo que el líder político les dirigía, les manifestaba, les guiaba. Hay una necesidad urgente por seguridad. Por eso el fenómeno de Cabildo Abierto. Si no, nunca hubiera sucedido en un electorado tan previsible como el uruguayo, nunca hubiera sucedido el fenómeno de Cabildo Abierto, esta explosión de Cabildo Abierto. Esto es absolutamente circunstancial. Es en este momento de la historia, en este momento donde la gente exige que se la proteja. Porque el Estado lo primero que debe hacer ante todo es guardar la paz y la seguridad de su población. Así que repito, no está nada ganado, va a ser muy difícil. Y hay que entender que los partidos fundacionales han hecho las cosas y vienen haciendo las cosas muy mal. Se perdieron muchos votos. Los tres partidos tradicionales, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado, votaron menos que en el 2014. El Frente Amplio votó 200.000 menos. Pero bueno, es el gobierno. Bueno, los gobiernos se van de alguna forma por su propia acción. Uno les va encontrando peros, les va encontrando dónde pegarles. Todos los problemas se los pueden achacar lógicamente al gobierno. Y si tendrá cosas malas el Frente Amplio para achacarles. O sea, en general, los gobiernos se desgastan. 200.000 menos. El Partido Nacional tuvo 50.000 votos menos. Y el Partido Colorado votó 10.000 menos. El Partido Colorado tuvo una de las peores votaciones de su historia. Yo me pregunto de qué están tan contentos los líderes políticos o los partidos políticos. La verdad, por lo menos para los partidos fundacionales la cosa no remonta. En el desastre del Frente Amplio, teniendo todo para ganar, no ganan. Por lo menos ahora, en octubre, la votación fue mala. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué ves el entusiasmo en la calle hacia el Frente Amplio? ¿Por dónde vayas? La gente entusiasmada, abrazada a la bandera. ¿Por qué blancos y colorados, Partido Nacional, Partido Colorado, no logra entusiasmar a la gente y no logra ganar de forma clara? Eso es algo que hay que preguntárselo. Yo soy una persona, y perdonen que es autorreferencial, pero bueno, yo soy una persona de principios. Groucho Marx, haciendo una broma, decía, si no tengo, yo tengo estos principios, pero si no le gusta, acá tengo otros. Bueno, en política, hay mucha gente que se maneja así. No es mi caso. Yo tengo ciertos principios, y no me corro de esos principios. sigo creyendo en lo que sigo creyendo, y en lo que siempre creí, y en la protección de la gente, en la protección de las personas comunes. Y considero que los partidos tradicionales no están atendiendo a las necesidades centrales de las personas comunes. Y discuten tonterías, discuten sobre el sexo de los ángeles, y no hablan de las cosas que a la gente le importan en su vida diaria. Están alejados de la gente. Están muy alejados del pueblo, de la gente común. A mí me duele, por supuesto, primero que nada, lo del Partido Colorado. A mí me duele muchísimo haber votado anulado, como avisé que iba a votar anulado. A mí no me hace ninguna gracia. Pero tampoco me hace gracia sentir que nadie apoyaba el país que yo quiero. Porque yo creo que es claro, por el camino que hay que ir si nos importa a la gente. Pero estoy convencido que hoy no se está atendiendo a las necesidades de las personas comunes. No se está buscando ser el escudo de los débiles. Creo que los partidos tradicionales se han aburguesado, se han achanchado, y se han preocupado demasiado de los intereses de los más fuertes. Y mientras pase eso, no vamos a crecer nunca. Y el Partido Colorado, que come de lo que hizo José Valliordóñez hace 100 años, hoy si José Valliordóñez volviera a nacer, se muere de vuelta. O volviera a la vida, se muere de vuelta. Porque estamos muy alejados de sus ideales. Y no quería hacer hincapié en esto antes de las elecciones para que no pensaran que yo quería atacar al partido en medio de la elección. No, dije lo que tenía para decir y me callé la boca. Pero ahora que pasaron las elecciones, me siento en libertad de poder decir muchas cosas, y que ahora no puedo, digamos, no se me puede acusar de que busco hacerle daño al Partido Colorado. Pero realmente, miren, cuando pasaron las elecciones, cuando pasaron las elecciones, las elecciones de junio, las primarias, para buscar el candidato a presidente de cada partido, el doctor Sanguinetti nos reunió a todos los grupos de Montevideo y yo les dije a todos, miren muchachos, nosotros vamos a seguir perdiendo votos hasta que no le demos un motivo a la gente para votarnos. ¿Por qué habría de votarnos? ¿Por qué no vota el Partido Nacional en vez de votarnos a nosotros? ¿Qué diferencia tenemos? Yo no lo veo. Yo no veo qué gran diferencia hay hoy entre votar al Partido Colorado, al Partido Nacional o al Frente Amplio o al Partido Independiente. O sea, los partidos que han manejado la pelota estos últimos años. No veo la gran diferencia. Y mientras el Partido Colorado no vuelva a Valle Ordóñez, no vuelva a ser el escudo de los débiles, por derecha nos van a ganar los otros. Por derecha nos va a ganar el Partido Nacional. Por ejemplo, un Partido Colorado gobernado por Bordaberri no iba a llegar nunca a nada. Iba a tener el voto de derecha asegurado. Pero el Partido Colorado nunca fue grande por ese voto. Ese voto suma. pero nunca ganó el país por ese voto. El país lo ganó con el obrero, con el trabajador, con los más débiles. Por eso este partido, el Partido Colorado fue grande. Fue grande gracias a la protección de las personas comunes. Eso es lo que hizo grande al Partido Colorado. Y eso es lo que hizo diferente a este país. Fue el vallismo. Eso es lo que nos hizo diferentes en América. Fue el vallismo. Entonces, si perdemos los orígenes, si perdemos el rumbo, si hacemos una licuadora y todo es más o menos lo mismo, vamos a marchar porque por derecha ya nos ganan los otros que saben ser derecha mucho mejor que nosotros. Son la derecha. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué somos. Sin sin dubitaciones. Tenemos que ser claro. Pero no tenemos una agenda clara. No tenemos una protección clara de lo que es bueno para la gente. No atendemos claramente a las pequeñas y medianas empresas, al pequeño trabajador, al pequeño empleado, a los empleados comunes. No nos preocupamos de los precios de los alquileres, de los precios de la comida. No nos preocupamos de la contaminación de las aguas, de la tierra. no nos preocupamos de los agrotóxicos, de los transgénicos. No nos preocupamos de las crecientes llegadas de papeleras que contaminan y contaminan y dejan dos pesos. Y es una entrega de soberanía, es una entrega de recursos a las multinacionales, a las corporaciones. Estamos entregándonos, estamos entregando a las corporaciones. ¿Y dónde está la defensa de la soberanía, la defensa del pueblo, la defensa de los ciudadanos comunes? Bueno, la hemos perdido. Bueno, porque hemos perdido eso, hemos perdido sus votos. Y el Partido Colorado, a medida que sus votantes se van muriendo, el partido se va muriendo. Vayan a encontrar a una persona joven que sea votante del Partido Colorado. Si no es una persona de familia colorada, va a ser dificilísimo que encuentren a una persona joven que quiera votar al Partido Colorado. Tiene que ser una persona que haya estudiado política, que sepa quién fue José Valliordóñez, una persona muy especial, una persona que sale del común. Entonces, no tenemos una agenda que sea atractiva para votarnos. Por lo tanto, ¿qué queda? Partido Nacional y Frente Amplio, básicamente. Y el vallismo tiene que tener su propia voz. Porque, en mi opinión, el vallismo es lo más grande que tiene la historia del Uruguay. Y el vallismo no tiene una voz propia, fuerte y contundente. Y si la tuviera, seríamos gobierno. Porque muchos votantes del Frente Amplio no quieren seguir votando esto, no quieren seguir votando la corrupción, no quieren seguir votando la misma gente que fundió las empresas públicas. No quieren seguir votando mucha vergüenza que tienen que pasar, que tienen que poner debajo de la alfombra para seguir votando. Porque, enfrente, tienen a candidatos que les parecen invotables. Y los entiendo. Y ahí es donde el vallismo tiene que dar una tercera vía. Eso es lo que nos va a hacer grandes. Eso es lo que nos hizo grandes. Y después de haber conocido todo el panorama político uruguayo y a todos los jugadores, vuelvo a decir lo mismo que le dije a Sanguinetti y lo que le dije a los vallistas cuando nos reunimos después de las elecciones de junio. Conocí a todos y sigo pensando que el vallismo es la única opción dentro de lo que hay hoy, dentro de lo que hay hoy en 2019, el vallismo. Si volvemos a los ideales vallistas, si volvemos a cuidar al ciudadano, si volvemos a ser republicanos, justicieros, tenemos todo para ser gobierno. Yo no quiero ser la cola del Partido Nacional. No quiero ser el socio tonto del Partido Nacional. No quiero eso. No quiero eso para el Partido Colorado. El Partido Colorado fue glorioso y tenemos que ir por esa gloria. Tenemos que ir a buscar ese votante y le tenemos que ofrecer una verdadera alternativa de país. Un país maravilloso. Tenemos un país maravilloso, pero necesitamos gente con valores, gente con convicciones, gente que defienda a la gente. Si vamos por ese lugar, vamos a salir de este desastre del cual no levantamos. Y no levantamos porque no nos estamos preocupando de la gente. Y el único partido que puede ser gobierno y que puede preocuparse de la gente es un partido colorado gobernado por el vallismo. Fuerte abrazo para todos.